No sabes dónde está conquista, que más que todo ha sido conmigo misma Que si la radio, que si la prensa, que tú en la foto ponte más derecha Que hace a mí a la que el artista, que no me salgas o en las revistas O vas un poco en el infierno, aunque no estés de acuerdo Cansada voy camino a mi casa, esbozo por ser una de esas De las que siempre suena en su vejeza, con rima gente buena en la cabeza Pero no dicen na', no dicen na' Y hay que yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Aunque camine lento, yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Ay que yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Aunque camine lento, yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Yo quería hacer mil entrevistas, tantas preguntas para la artista Que si te casas, que qué te gusta, tan por encima que hasta me asusta Dónde ha quedado lo que me importa, un contenido de preocupaciones Que paso fue que escribí canciones, yo tengo mil razones Cansada voy camino a mi casa, esbozo por ser una de esas De las que siempre suena en su vejeza, con rima gente buena en la cabeza Pero no dicen na', no dicen na' Y hay que yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Aunque camine lento, yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Y hay que yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Aunque camine lento, yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Y no quiero ser otra cosa en la que no creo Que ya pa' eso hay mucho llenando conciertos Y yo quiero andar con las manos abiertas Y hablar y siempre ser honesta sin verme Perfecta, na, na, na Y hay que yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Aunque camine lento, yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Hay que yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Aunque camine lento, yo me quedo, me quedo sonando pa'l pueblo Amén